El cráter de Darbasa. Este hoyo apocalíptico encontrado en medio de un desierto ha sido adoptado como la puerta al infierno. Sean todos bienvenidos, esto es Yoha World y este es el especial Portales al Inframundo. Muchas personas creen que este es un portal al inframundo ya que no ha dejado tarder por más de 40 años. Diversas religiones también afirman que en el mundo existen muchas embocaduras al mismo abismo. Este lugar de tormento y fuego eterno ya no es un simple mito que las religiones usaban para asustar y controlar a las personas, sino que es una realidad. Unos científicos rusos hace muchos años lo comprobaron sin querer y obtuvieron evidencias concretas sobre ese terrorífico lugar. Ellos quedaron tan impactados que terminaron creyendo en el inframundo sin importar que fueran comunistas ya que los de esa doctrina no creen en el cielo ni mucho menos en el infierno. Pronto subiré un video profundizando más ese tema. El cráter de Darabaza está ubicado en Turmenistán, un maravilloso país asiático rico en gas y petróleo. El mencionado mide 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Ha ardido continuamente durante más de cuatro décadas. Han habido intentos fallidos por apagar el fuego, pero la pregunta es ¿siempre ha existido este cráter? No. Fue creado cuando un grupo de ingenieros soviéticos que buscaban diferentes fuentes de gas natural vieron colapsar su plataforma, creando un cráter profundo. Teniendo que se liberaran gases peligrosos a la atmósfera, defendieron fuego con la esperanza de que se apagara en pocas semanas, pero no fue así. Dado que no ha dejado de arder desde ese día, en 1971, convirtiéndose en un importante lugar turístico para la escasa población de la región de Darabaza. Desde el año 2009, más de 50.000 turistas han visitado el sitio, dándole más fama al país asiático que había tenido poca popularidad en el exterior. Los científicos alegan que la temperatura dentro de esta hendidura es de 1.000 grados centígrados. Lo curioso, que no muy lejos de allí se encuentra el gigantesco cráter de 50 metros de profundidad que apareció en Siberia, causando gran asombro en la comunidad científica del mundo. También fue bautizado como un portal al inframundo, ya que esta hendidura no para de crecer. Y bien, cuéntame qué opinas al respecto. ¿Crees que los cráteres no son más que portales al inframundo? Gracias por ver este vídeo. Dale like y suscríbete, ya que pronto subiré más contenido que podría ser de tu agrado. Están acá en el comentario, te dejo mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Hasta luego. ¡Bajos! ¡Bajos! Te rindúes. ¡Bajosor! ¡Bajos! Gracias por ver el video.